... Aragón Alimentos Nobles, lo que ves es... ...resalta las propiedades y la calidad de los productos locales... ...los pone en valor y los acerca a los consumidores... ...para facilitarles su compra... ...por eso este será el tercer año que se renueva el acuerdo... ...entre el Gobierno autonómico y las grandes cadenas de distribución... ...para ampliar esta campaña de promoción. Lo que vamos a hacer este año es aumentar... ...el número de campañas con las cuales hemos tenido presencia... ...hasta ahora teníamos una campaña en el Pilar... ...y este año añadimos también otra campaña más... ...alrededor del Día de San Jorge. En San Jorge se abordará la campaña a escala de Aragón... ...ya que es un momento en el que para los ciudadanos de la región... ...aumenta el sentimiento identitario... ...pero también se pondrá el foco a nivel nacional. Inmersos en el reto de dar a conocer mucho más y mucho mejor... ...los alimentos de Aragón, bajo el lema Aragón, alimentos nobles... ...lo que ves es. En este sentido consideramos y seguimos considerando... ...y los hechos nos vienen a dar la razón... ...de que la gran distribución es absolutamente clave. El corte inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski o Lidl... ...son algunas de las cadenas donde se encontrará la campaña... ...y es que en estos tres años que lleva en marcha Alimentos Nobles... ...las marcas aragonesas han avanzado en su posicionamiento... ...aunque el objetivo es seguir luchando para que su presencia crezca... ...hasta un nivel más elevado, similar al de otras comunidades. Aragón, alimentos nobles.